La noche del último lunes jamás podrá ser olvidado por la familia de Milton Yacila, un adulto mayor de 65 años. Y es que este hombre y paciente oncológico fue salvajemente asesinado a manos de su vecino de la calle Francisco de Cela en Villa María del Triunfo. La cobarde excusa habría sido que la víctima le habría pedido a Junior Solís Leiva bajar el volumen de la música. El vecino del costado agarró y nos llamó y nos dijo, ya sabes que tu papá está tirado atrás, al fondo de la casa. Y es donde nosotros agarramos y le empezamos a reclamar a él, oye, pero mi papá está adentro, mi papá está adentro. Y él agarró fresco, agarró y dijo, no, pero si quieren entro, si quieren entro, porque no hay nada, no hay nada. ¿Y entraron ustedes? ¿Qué encontraron? Cuando entramos, entramos hasta el fondo y ahí estaba el cuerpo de mi papá, totalmente la cara destruida, aparentemente con golpes, todo ensangrentado, o sea, horrible. Y él en ese momento dijo, no, pero él me tiró con esto en la cara, pero él me tiró con esto en la cara. Según la familia de la víctima, este confeso asesino intentó justificar el crimen, asegurando que este adulto mayor lo habría golpeado con una llave inglesa, causándole un corte en la cabeza. Sin embargo, descartan esta versión y aseguran que este sujeto se encontraba bajo los efectos del alcohol. Yo pido apoyo a las autoridades para que hagan que esta persona cumpla la pena máxima, porque al final mi papá era una persona que no le hacían daño a nadie, mi papá era una persona mayor, y simplemente por pedirle que baje un poco su volumen, porque ya era un fastidio, que lo hayan matado de esa forma, entonces, y tenemos miedo de que vayan a ver represalias contra nosotros. Otros vecinos de la zona también denunciaron la peligrosidad de Junior David Solís Leiva, que preste atención, cuenta con todo un prontuario en su haber por delitos como violencia física, lesiones leves, delitos contra la tranquilidad pública y dos requisitorias. Incluso purgó condena en el penal del Urigancho en el 2021 por el delito de estafa. Deberían de irse, de verdad, porque es un peligro para todos nosotros. En el lugar del crimen encontramos a la hermana de este sujeto, quien aseguró que su familiar es un paciente psiquiátrico e intentó minimizar la muerte de este adulto mayor. ¿Por qué tu hermano no se encontraba en un centro de salud? Cuando nosotros conversamos con los doctores que lo estaban viendo, me dijeron que no era necesario. Ahora, este ataque, entonces, a este otro hombre que ha perdido la vida, ha sido de manera consciente de parte de tu hermano. No, es que no estaba tan mal. Claro, no ha estado tan mal, pero... O sea, se estaba consciente. Mi hermano ayer ha estado tomando. Este caso ya viene siendo investigado a profundidad por la de PINCRI del sector, mientras que Junior Solís se encuentra detenido a la espera de la decisión del fiscal de turno.